Sin alternativas de respuestas, sin opciones ni nada. Aquí no hay nada, ¿ok? Vamos a tener esa función y vamos a buscar su gráfica. Vamos a hacer el bosquejo sin tener que meterle valores a X. Interpretar bien lo que está planteando, vamos a hacer las cuentas, vamos a ver cómo se puede llegar a graficar haciendo operaciones a la función, modificándola, moviéndola, ¿ok? Te invito a que hagas la pausa y que lo hagas por ti mismo. ¿Listo? Empecemos. Tú quieres llegar a escribir 1 menos X al cuadrado con valor absoluto y luego sumarle 3. El proceso va a ser el siguiente. Atención. La función clave elemental es X al cuadrado. Entonces dices, bueno, si tú empiezas con la gráfica de X al cuadrado, esta es la principal, ¿ok? Luego viene que a la X al cuadrado se le está multiplicando por menos. El hecho de que tú multipliques por menos a X al cuadrado haría un giro hacia abajo con respecto al eje horizontal, ¿de acuerdo? Simetría hacia abajo. Entonces dices, ok, ahora, ¿qué pasa si a esto, que es menos X al cuadrado, le sumas 1? Es lo mismo que escribir 1 menos X al cuadrado. Entonces, ya tenemos que a la función original la multiplicamos por menos y le sumamos 1. Luego de que hagamos esto, vamos a tener que a esa gráfica le vamos a sacar el valor absoluto. Entonces agarramos el 1 menos X al cuadrado y tendríamos que a eso le vamos a sacar un valor absoluto. Y luego a 1 menos X al cuadrado con su valor absoluto, le vamos a sumar 3 unidades. Entonces, mira que la gráfica va a tener ciertas modificaciones, ¿de acuerdo? Entonces dices, ok, pero ¿cómo va quedando el asunto? Mira, voy haciendo gráficas chiquitas al lado, ¿ok? Mira, la X al cuadrado, estamos claros que si esto es XY, X al cuadrado sería como? Así, ¿sí o no? Ahora, como tenemos menos X al cuadrado, la gráfica de menos X al cuadrado sería agarrar y voltearla. ¿Voltearla cómo? Voltearla hacia abajo y quedaría desde el origen hacia abajo. ¿Sí o no? Entonces, X al cuadrado menos X al cuadrado. Sumarle 1, a esta le subes una unidad. ¿Cómo queda esta gráfica? Quedaría aquí, así. Esto es Y, esto es X y la gráfica sube una unidad y quedaría aquí, ¿ok? Donde ese número, donde tocas el eje Y, sería un 1, ¿ok? Eso es un 1. Ah, entonces esto es X al cuadrado, volteas, esto es menos X al cuadrado, subes una unidad, subes 1. Sácale valor absoluto. ¿Te acuerdas que el valor absoluto es que lo que está por debajo sube? Ah, entonces esto que está por la parte de arriba queda igualito. Esto se va a voltear hacia arriba y esto va a girar hacia arriba. Entonces lo que está por abajo sube. Es como si doblaras la hoja hacia arriba y lo que estaba arriba queda intacto. Así y acá. Ok, esto es Y. Esto es X. Y nos quedaría esa montañita igualita. Ok. Esa montañita igualita, lo que está arriba queda igualito, pero esto sube hacia arriba y esta sube hacia arriba. Y quedaría así. Entonces se voltea. Quedaría aquí. Ok. Entonces ahí tendríamos básicamente, aunque la curvita como tal no tendría esta inclinación, sino que más que todo tendría una inclinación algo así. Porque si estaba hacia abajo, al voltearla hacia arriba quedaría así. Ok. Pilas con eso. Entonces ahí tendríamos nuestra curvita. Ahora bien, esta al voltearla hacia arriba. ¿Qué hacemos ahora? Le sumamos tres unidades. ¿Qué pasa con una función cuando tú le sumas unidades? La mueves hacia arriba. Estás agarrando esta función y estás subiendo tres unidades. Si esto estaba antes en el origen, esto sube tres unidades. ¿Te acuerdas que este punto era uno? Bueno, este mismo punto que está aquí es uno. Quiere decir que si sube tres unidades, ahora va a llegar hasta el número cuatro. ¿Ok? Si sube tres unidades, la parábola, el puntico más alto, va a llegar hasta el número cuatro y haría esto. Entonces, esto con la curva hacia acá así. Y hacia acá así. Este punto aquí en Y sería tres. Este punto sería cuatro si lo queremos hacer a escala. Y mira que la gráfica es como la W de Wilner. Pero, efectos prácticos, lo que está pasando aquí es que tú tienes la X al cuadrado, que es así, menos X al cuadrado, se voltea, le sumas uno, le sacas valor absoluto. Y lo que haces luego es sumarle tres unidades. Es agarrar esa misma gráfica y subirla hasta las tres unidades que quieres. Entonces, ¿cómo quedaría la gráfica de lo que nos están pidiendo? Así. Espero que haya quedado claro. Espero que hayas entendido. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chau.